Volar siempre fue un sueño para el hombre, muchos esfuerzos estaban destinados a cumplir esta realidad que nos invade los cielos ahora, que se siguen desarrollando nuevas técnicas de abordar el espacio aéreo. Avión de los hermanos Werig Foto del avión de los hermanos Werig en acción. El avión fue resultado de una competencia ensimismada por ostentar la proeza más grandiosa de todos los tiempos, lo primero que hacían quienes presentaban estos prototipos, era llamar a la prensa y aparecer en las primeras planas de los periódicos. Y como mencionamos al principio, el hombre siempre ha buscado la forma de surcar los cielos, hecho que desde la prehistoria nos ha acompañado con la sencilla observación de las aves y el anhelo de ser como ellas. Civilizaciones antiguas, dan cuenta de naves voladoras, aparatos que atraviesan los cielos y que se levantan en el horizonte, todas estas habilidades estaban ejemplificada en sus dioses, siempre ligados al espacio superior. Todo este deseo se fue concatenando para dar lugar a propuestas e inventos serios que empezaron a ser los primeros prototipos de la aviación. Y desde la prehistoria daremos el salto al siglo XIX, donde se comenzaron a construir los dirigibles que se conducían bajo el mismo principio de los barcos. Los primeros modelos trataban de imitar el vuelo de las aves, una decisión muy astuta, ya que ellas tenían el vivo ejemplo o la pista más significativa de cómo un ser vivo podría llegar a volar. Inventor del avión entremos a materia y digamos los nombres de los inventores, porque no se le da el crédito a uno solo, fueron los hermanos Wrig, Wilbur y Oliver, quienes desarrollaron el primer avión a inicios del siglo XX, nos referimos al primer avión funcional, que voló un 17 de diciembre de 1903, se llamaba Flier. En Kitty Hawk, Carolina del Norte, se llevó a cabo el primer vuelo. Pero no todo es gracias a los hermanos Wrig, hay que profundizar tiempo antes de ellos. Leonardo da Vinci aparece en esta historia, ya que el primer diseño de avión que se conoce es un dibujo de él en el siglo XV, pero no hay evidencias de que haya levantado vuelo. Franco Isterrociera aparece también con un vuelo exitoso de un objeto, no de un avión, quizá el primer dron de la historia. Junto al marqués arlandés volaron un globo de papel que fue construido por los hermanos Mongolfier en 1783. En 1883, hay registros del primer vuelo en un planeador sin motor que fue comandado por John Joseph Montgomery. Otto Lilienthal, Perky Pilcher y Octave Chanute. Las bases de la aerodinámica la sentaba Sir George Kiley, diseñando un avión capaz de volar y sostenerse y se conoces varios de estos prototipos desde 1803, hasta un planeador con capacidad para llevar pasajeros en 1853, pero seguía sin ser un avión. A partir de acá empiezan a producirse mejoras y diseños más realistas. En qué año voló el primer avión el francés Clement Ader diseñó y creó el primer avión. Además ayudó con avances en la telecomunicación, instalando la primera línea telefónica en Europa en 1880. El EOLED Ader es considerado el 9 de octubre de 1890 como el primer avión autopropulsado de la historia en funcionar, aterrizó tras un recorrido de 50 metros con todo y despegue. Esa fecha es la reconocida como la fecha oficial del nacimiento de la aviación en Europa. Y dos años más tarde, repite la hazaña con el avión segundo, con el cual consigue volar 200 metros. Del otro lado del charco, en Estados Unidos, los hermanos Wurigt hacen un despegue tripulado el 17 de diciembre de 1903 con una duración de 12 segundos recorriendo casi 37 metros. Volviendo a Europa, pero en 1906, un 23 de octubre el brasileño Alberto Santos Dumont realiza un circuito bajo la supervisión de especialistas, periodistas y testigos. Se trasladó 60 metros a una altura de 3 metros del suelo en el 14 Bis, en las afueras de París. Ese logro lo convirtió en la primera persona en realizar un vuelo en un avión autopropulsado. Avión de Alberto Santos Dumont El avión del brasileño Alberto Santos Dumont, considerado el primer avión independiente. ¿Y los hermanos Wurigt? Lo habían hecho 3 años antes, pero su prototipo Kitty Aung no podía despegar por sus propios medios, tuvo que ser catapultado hasta fines de 1908, por lo que fue desacreditado su logro ya que el avión no era totalmente controlado. Aún así, lo anterior no resta mérito a los hermanos Wurigt, quienes por méritos propios, apoyo y experimentación continua, lograron sentar muchas de las bases para el avión moderno, el cual pudo haber tardado años en desarrollarse, lo cual se obtuvo por las guerras. La guerra y el impulso del avión en la Primera Guerra Mundial El avión era una necesidad estratégica, podía traspasar las líneas enemigas, espiar a los contrarios, fotografiar a los rivales, tener información de sus bases y además enfrentarse a objetivos terrestres con bombas u otros aviones a los que se les disparaba con armas de mano. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los aviones llegaban a los 100 kilómetros por hora, no más. Cuando se rindieron las potencias en 1918, llegaban a velocidades de 230 kilómetros por hora. Aquellas técnicas de combate, aún se enseñan en las academias de vuelo. Luego de la guerra, se probó con las hélices en los aviones, en 1930 Frank Wittrele, patenta el primer desarrollo de motor de turbina con compresor centrífugo. Hans Bonoain, patenta sus motores de compresor axial de turbina, realiza su primer vuelo montado en un E-178 E-Inkel el 27 de agosto de 1939, logrando así el primer vuelo a reacción de la historia. La Segunda Guerra Mundial todas las potencias ya tenían aviones, bombarderos y aviones de reconocimiento. En Estados Unidos, incluso se llega a construir y preparar un área exclusiva para la investigación y desarrollo de aviones en secreto, la conocida Área 51. Se creó la Fuerza Aérea Israelí en 1948, una de las más prestigiosas de todos los tiempos. Además de implementar rutas aéreas para vuelos comerciales que empezaban a operar vuelos continentales. Suscríbete y activa la campanita para más vídeos interesantes.